Bueno, buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos hasta ya quinto webinar de Salusplay, llamado teleasistencia enfermera en tiempos de COVID. Bueno, ya muchos de vosotras y de vosotros ya me conocéis, soy Carlos Valdespina, enfermero y director de Salusplay, y aunque ya más o menos seguramente sabéis de qué va esto de Salusplay, simplemente ponemos un poco de ciencias. Salusplay es una empresa que ya llevamos ocho años de andadura y cuando nacimos desde ya desde los inicios teníamos muy claro el por qué o el para qué nuestro, que era pues utilizar tanto la evidencia científica como la tecnología con el fin de cuidar a las personas de la manera más segura y eficiente, y desde un primer momento ya nos centramos en la capacitación, en la formación, información de enfermeras. Bueno, ¿qué más cosas? ¿Qué más cosas? Bueno, hoy nos espera una tarde súper también súper interesante como todas, en este caso con Raquel Roca, que ahora la voy a presentar. Raquel Roca es enfermera y es la responsable del Consejo Sanitario de Emergencias del Soquillecha del Servicio Vasco de Salud. Y me ha tratado un tema tan importante que es como la teleasistencia. Hace unos minutos estaba hablando con un compañero y me decía que cada vez la mayoría de las citas se están haciendo a distancia, por ahora telefónica, pero ya veremos en un futuro cercano, lejano, ya incluso por videoconsulta, ¿no? Y bueno, como os decía, antes de nada, pues daros las gracias a todas vosotras, desde todas las partes del mundo, por estar aquí con nosotros y venir a este webinar, ¿no? Por supuesto, dar las gracias a los 16 colegios de enfermería que dan acceso gratuito a todas sus enfermeras a San Luis Juan, ya que sin ellos, pues bueno, sería imposible este tipo de webinars. Gracias al Colegio de Enfermería de Vizcaya, de Toledo, de Guadaljara, de Huesca, que además está acá mientras ha también su presidenta, en el webinar al Colegio de Enfermería de Cuenca, de La Rioja, de Ceuta, de Melilla, de Iles Balears, de Navarra, de Salamanca, de Alicante, de Valencia, Lleida, el Colegio Enfermería de Asturias, de Tarragona y próximamente un nuevo colegio que no sé si durante el día de hoy o ya igual mañana o la semana que viene ya está a punto de anunciar el acceso a todas sus enfermeras a San Luis Juan. Bueno, ya no me ruido más, voy a presentar a Raquel. Raquel Roca, como he comentado anteriormente, es enfermera, es responsable del Consejo Sanitario de Emergencia de Vizcaya y además también es miembro, como yo, de la Academia de Ciencias de Enfermería de Vizcaya. No sé si alguna vez habíamos coincidido, seguramente que en algún evento habríamos coincidido, pero bueno, desde la preparación del webinar ya nos conocemos un poquito. Bueno, buenas tardes, Raquel, antes de nada. Bueno, buenas tardes a muchos, buenos días a algunos y no sé si tengo que decir también buenas noches, no sé. Yo creo que estamos más en buenas tardes, buenos días, me parece a mí. Buenas tardes, buenos días. Pues buenas tardes y buenos días a todos y gracias por dedicarme este tiempo para que os cuente un poquito, pues bueno, qué es lo que hacemos aquí en el Consejo Sanitario en Emergencias en el País Vasco y bueno, creo que tengo que darle a compartir pantalla, si no me equivoco. Sí, ya si quieres compartir la pantalla y la presentación. Bueno, unas indicaciones, mientras vas poniendo la pantalla, que no se me olvide comentaros, antes de nada, porque siempre soléis preguntar, vamos a grabar el webinar, bueno, de hecho, se está grabando ya el webinar y mañana os mandaremos un correo electrónico con los enlaces donde estarán alojados. Ya os adelanto a los que tenéis acceso a Salud One, que lo colgaremos dentro de Explora, ya hemos creado una sección de webinars exclusiva y ahí alojaremos el webinar, ¿vale? Y además también lo compartiremos a través de redes sociales. Pero mañana, a estas horas más o menos, sobre las sitios, mandaremos un correo electrónico con los enlaces para que lo veáis y lo compartáis con más compañeras que no han podido asistir. Y bueno, además ya os adelanto que vais a poder, lógicamente, hacer preguntas. Es un poco también la gracia. De hecho, veo que ya alguien ha utilizado, ya hay dos preguntas y respuestas, bueno, están saludando todavía, ¿vale? Pero desde la parte inferior de Zoom, tenéis una opción de preguntas y respuestas que esa sección la vais a poder aprovechar para que según va Raquel presentando, haciendo la presentación, vayáis introduciendo ya esas preguntas y una vez finalice, le trasladaré las preguntas en el mayor número posible para que nos dé contestación y hiciemos un pequeño debate, ¿de acuerdo? Así que nada, ahora sí, lo dejo a todos tus menores, Raquel. Vale, gracias. Bueno, hemos titulado la presentación de la asistencia enfermera en tiempos de COVID, pero casi es de la asistencia enfermera en tiempos de COVID y no en tiempos de COVID, porque lo que os voy a contar es algo que se puso en marcha hace diez años. Este 9 de junio, el Servicio de Enfermería de Consejo Sanitario ha cumplido diez años. Entonces, bueno, yo creo que a lo largo de la presentación veréis que, bueno, que casi hemos sido unas adelantadas al COVID porque ya teníamos mucha… toda nuestra actividad es una actividad no presencial. Pero bueno, os lo voy contando poco a poco. Como os he dicho, hemos hecho el décimo aniversario del Consejo Sanitario de Enfermería. Esto para nosotros es un hito porque somos el único servicio compuesto solo por enfermeras y que además damos cobertura las 24 horas del día, los siete días de la semana, a toda la comunidad, a toda la población del País Vasco. Eso es algo que, bueno, nuestros inicios por el hecho de ser enfermería, pues bueno, tuvimos ciertas reticencias, pero poco a poco, gracias a la labor del equipo de profesionales que trabajaron en su día y los que están trabajando actualmente, nos hemos ido consolidando. Hemos sido un servicio que en época de crisis hemos crecido y somos actualmente un servicio de referencia para muchos temas sanitarios y temas de seguimiento a pacientes crónicos. Tenemos un teléfono específico, un teléfono gratuito al que cualquier ciudadano que tenga cualquier duda acerca de algún tema sanitario, a cualquier hora del día nos puede llamar. El teléfono ahora es gratuito. Cuando empezamos era un 902 que era de pago compartido, pero bueno, salió una normativa europea hace un par de años que obligaba a que todos los teléfonos de atención a la ciudadanía fueran gratuitos. Y desde ese momento ya tenemos un 900 de acceso gratuito para toda la población. Las 24 horas del día puede acceder a ser atendido por un profesional de enfermería. Estamos ubicadas en el centro coordinador de emergencias en Vizcaya. A pesar de estar en el centro coordinador de emergencias en Vizcaya, como os he comentado, damos cobertura a toda la comunidad. Estamos físicamente en este edificio por temas de espacio, pero informáticamente nos comunicamos con los tres centros coordinadores de emergencias que hay en el País Vasco. Hay uno por cada provincia y nosotras tenemos relación directa con ellos. Son nuestro respaldo médico, por decirlo de alguna manera. Esta foto que estáis viendo ahora es una foto de un puesto de enfermería de consejo sanitario. Está compuesto por tres pantallas de monitores y un teléfono. Aquí os pongo que actualmente tenemos concedidas 23 plazas de enfermería. Empezamos siendo solo 10 profesionales de enfermería y el hecho de que en 10 años hayamos más que duplicar la plantilla, pues para nosotras es un orgullo. Pero no solo eso, sino que ahora, con los tiempos del COVID, hemos llegado a estar hasta 52 profesionales de enfermería. Que eso también ha supuesto que nos hayamos tenido que adaptar los enfermeros de una manera un poco rápida y ágil, pero el hecho también de que la plantilla ya se haya duplicado nos ha servido también para hacer un poco frente a esta pandemia que nos ha pillado a todos, pues bueno, un poco de imprevisto. Las funciones de las enfermeras de consejo sanitario, pues bueno, tenemos como varias líneas de trabajo. Tenemos ese teléfono específico, ese 900, al que cualquier ciudadano puede llamar a cualquier hora del día, pero también hacemos otras funciones. Por ejemplo, como os he comentado, tenemos relación directa con los centros coordinadores de emergencias. ¿Esto qué supone? Bueno, pues que esas llamadas que entran a los teléfonos de emergencias, aquí en Europa es el 112, y que pueden ser resueltas por enfermería, esos centros coordinadores de emergencias nos las pasan a las enfermeras. ¿Por qué? Porque es importante que un centro de emergencias esté libre para cuando surfe una emergencia y que las profesionales de enfermería que podemos atender y resolver cualquier otro tipo de llamada de demanda sanitaria lo resolvamos. Yo lo que necesito es que el médico de emergencias esté libre para todo aquello que los profesionales de enfermería no podemos resolver. Eso por un lado. Por otro lado también, cuando se vio que la enfermería de consejo sanitario era resolutiva, se decidió que todas esas llamadas de personas mayores que viven solas y que tienen el dispositivo de teleasistencia, para los que no conozcáis, la teleasistencia es una especie de botón rojo al que el usuario, que suelen ser personas mayores que viven solas o que tienen algún tipo de dificultad o discapacidad, pulsa y esas llamadas que al principio saltaban a los centros coordinadores, con la presencia de los profesionales de enfermería, se decidió que el primer nivel de asistencia fuéramos las enfermeras de consejo sanitario. Porque la verdad es que somos bastante resolutivas porque muchas de estas llamadas no son de contenido emergente. La mayoría las resolvemos o bien con consejos de enfermería o bien derivando atención primaria. Otra línea de llamadas, otra línea de actividad que tenemos son las llamadas de los pacientes crónicos. Tenemos líneas habilitadas que, si me da tiempo os contaré, para aquellos pacientes crónicos que están en una situación un poco más delicada que puedan acceder directamente a la enfermería. Porque, bueno, lo que no os he contado es que este teléfono 900, aquí en el País Vasco, como somos bilingües, la normativa lingüística obliga a que la ciudadanía pueda ser atendida en euskera o en castellano. Entonces, hay una locución que te da esa opción de ser atendido en euskera o castellano y, bueno, pues son unos segundos de demora hasta que llegue a la enfermería de consejo sanitario. ¿Qué hacemos las enfermeras de consejo sanitario en emergencias? Bueno, pues lo primero, triaje telefónico. ¿Por qué? Pues porque, bueno, precisamente por eso estamos en emergencias. Porque aunque nuestro perfil no es un perfil de enfermería de emergencias, sí que tenemos un porcentaje pequeño de las llamadas que recibimos en el que necesitamos activar la cadena de emergencia. Sobre todo con esas llamadas de teleasistencia que os he dicho, de esas personas mayores que viven solas. No es muy habitual, pero sí que es cierto que cuando hay que activar esas cadenas de emergencias, pues es porque hay que mandarles una ambulancia, pues porque se han caído o por algún dolor torácico o, bueno, alguna inconsciencia, etc. Entonces, ahí nosotras necesitamos activar directamente la cadena de emergencias, necesitamos poder enviar algún recurso. Entonces, el triaje telefónico lo que nos ayuda es también a asignar un nivel de urgencia a la llamada que nos entra. Si es una emergencia, la pasamos al médico coordinador de emergencias del territorio que corresponde. Y en caso de que ese médico esté ocupado, nosotras podemos enviar ya la ambulancia. Tenemos varios tipos de ambulancias diferentes y, bueno, la enfermera en función de la zona, en función de la disponibilidad de la ambulancia y en función de la necesidad del tipo de ambulancia que tenga, pues envía la que considere. Tenemos ambulancias con médico y enfermera, ambulancias solo con enfermería o ambulancias con técnicos. En función también de la llamada, la enfermería de consejo sanitario puede decidir que es necesario derivar a ese paciente a la urgencia hospitalaria. Puede decidir que necesite ser visto por sus equipos de atención primaria. Entonces, tenemos capacidad de dar citas bien telefónicas, que ahora con el COVID es todo telefónico, o bien presenciales antes del COVID por atención primaria. Y si no, la opción de consejo sanitario, que es les damos unas recomendaciones como profesionales de enfermería y en muchos casos se resuelve ahí. Pero sí que es cierto que en personas mayores solemos utilizar mucho la rellamada, darles una recomendación de enfermería y luego volverles a llamar para volver a revalorar la situación. Y eso nos funciona muy bien con la gente mayor porque les da tranquilidad. Vale, eso respecto al triaje telefónico. Otra función que hacemos también las profesionales de enfermería de consejos es el propio consejo sanitario, la esencia del servicio. Y ahí pues entra un poco cualquier tipo de duda relacionada con la salud. Sí que es cierto que la mayoría de las llamadas que recibimos de consejo sanitario están relacionadas con pediatría, sobre todo con cuidados al recién nacido sano. Madres primerizas que les acaban de dar el hospital, llegan a casa y bueno, pues se agobian un poco. Otra llamada también que nos entra bastante es la preparación de pruebas, sobre todo la preparación de la colonoscopia, pues porque la preparación de la colonoscopia, que es una prueba única, pues es un mundo, aquí por lo menos en el País Vasco, pues es un mundo. Cada profesional decide hacer la preparación de la colonoscopia, pues de una manera un poco diferente. Temas de evacuaciones, dudas de medicación, picaduras, mordeduras, quemaduras solares ahora que llega el verano, temas de otorrino, bueno, un poco de todo. Vale, tenemos las funciones. Entonces, en las llamadas entrantes, triaje telefónico ante cualquier síntoma o consejo sanitario, pero hacemos también seguimiento a pacientes crónicos. Dentro del seguimiento a pacientes crónicos tenemos como dos líneas de trabajo, seguimiento a pacientes crónicos con telemonitorización o seguimiento a pacientes crónicos no telemonitorizados. Dentro de los pacientes crónicos telemonitorizados, las dos patologías más importantes que tenemos en este momento son los pacientes que tienen EPOC, que tienen problemas pulmonares o los pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Cómo funciona esto? Bueno, de manera muy resumida, dependiendo de la patología, bueno, esto se generaron grupos de trabajo multidisciplinares en los que participamos también las enfermeras de consejo sanitario, neumólogos, enfermeras hospitalarias, médicos de atención primaria, informáticos, etcétera. Y se establecieron unos algoritmos de decisión de la inteligencia artificial. Se creó una herramienta informática que al principio estaba fuera de la historia clínica del paciente, pero desde hace unos años ya conseguimos que estuviera dentro de la historia clínica del paciente, informatizado todo. Y ahí, pues dependiendo de la patología por la que esté telemonitorizado el paciente, pues tiene que mandar una serie de parámetros. Por ejemplo, en el EPOC tiene que mandar la saturación de oxígeno y la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, el peso. Los datos objetivos más o menos varían. Luego tienen que rellenar un cuestionario. El cuestionario también, dependiendo de la patología, varía. Por ejemplo, en el EPOC se pregunta más por el aspecto de las flemas y en la insuficiencia cardíaca se pregunta más por si ha tenido que orinar más a menudo durante la noche, etcétera. Pero las dos patologías de telemonitorización, el cuestionario se cierra con una pregunta que es cómo se encuentra respecto a su estado habitual. Aunque el paciente nos diga que se encuentra mejor, o sea, aunque, perdón, perdonadme, aunque todos los valores objetivos y el cuestionario nos haya dado, nos haya lanzado alarmas verdes, que está todo bien, si en el cuestionario final, en la pregunta final, el señor o la señora nos indica que se encuentra peor. De su estado habitual le llamamos. ¿Por qué? Porque la gente no solo empeora por lo que está telemonitorizado. Una persona mayor puede estar muy controlada su insuficiencia cardíaca, pero se encuentra peor pues porque ese día está con diarrea, por ejemplo, y no ha tenido más ganas de orinar durante la noche, no ha necesitado más almohadas, pero se encuentra peor. No se encuentra peor por la insuficiencia cardíaca, no se encuentra peor por los valores por los que está telemonitorizado, pero hay que llamarle, porque la gente no solo empeora, por lo que está telemonitorizado. En la pantalla, en la parte de abajo, veis un poco las alarmas. La parte derecha son las alarmas parámetro por parámetro y a la parte izquierda, la inteligencia artificial nos lanza la alarma resumen, por decirlo de alguna manera. También la herramienta informática lo que hace es priorizarnos las alarmas. Tenemos alarmas rojas, que esas son de revisión inmediata. Alarmas naranjas, que son de revisión casi inmediata. Aquí también hacemos el triaje de telemonitorización. La alarma amarilla, que bueno, que son alarmas que podemos esperar un poquito y priorizar las rojas. Y las verdes, que normalmente están relacionadas con, pues sobre todo en el EPOC, están relacionadas porque ese día o el podómetro no les ha medido bien los pasos o no les apetecía andar. Bueno, esto es un poco respecto a la parte de telemonitorización y de manera muy resumida. Luego nosotras también hacemos el pase de visita virtual y en función de lo que... No todas las alarmas rojas significa que hay que llamar al paciente, porque por ejemplo recuerdo cuando empezamos con todo este tema de telemonitorización del EPOC, que teníamos un paciente que nos lanzaba todos los días una alarma roja porque tenía flemas con sangre. Pero claro, ¿por qué nos lanzaba esa alarma todos los días? Pues porque tenía un cáncer de esófago, pues que bueno, que a veces le irritaba la mucosa y entonces tenía temporadas largas que lanzaba flemas con sangre. Pero no le llamábamos. ¿Por qué? Pues porque ya el equipo de referencia, el neumólogo, ya nos lo había dejado registrado y nos había dicho, va a lanzar alarmas rojas, esto está relacionado con esto. Y si en peora tenéis que hacer esto, esto y esto. O sea, nos dejaba también las indicaciones que teníamos que seguir en historia clínica, que compartimos todos los niveles asistenciales. Vale, eso respecto a los pacientes, el seguimiento a pacientes crónicos telemonitorizados. Pero luego también tenemos dos grandes líneas de trabajo de seguimiento a pacientes crónicos no telemonitorizados. Y ahí los dos grupos importantes son el paciente paliativo, que yo además le pongo especial énfasis al paciente paliativo y le invierto bastante esfuerzo en que todo salga bien, y el paciente pluripatológico. Vale, respecto a este tipo de pacientes que no están telemonitorizados, la información que tenemos es con la llamada telefónica y con el registro que nos hacen sus equipos de referencia en historia clínica. Es súper importante dejar un buen evolutivo, una buena valoración y sobre todo un poco las indicaciones que tenemos que seguir las enfermeras cuando llamamos a un paciente, porque no vemos a los pacientes, no son pacientes que les conozcamos, pero sobre todo lo importante es que no les vemos. Nuestros ojos es nuestra voz y nuestro oído es el que nos da la información. Entonces necesitamos un soporte importante en el formato informático y en la historia clínica del paciente. Y aquí hay tres pantallazos que son tres maneras diferentes de entrar en la historia clínica del paciente, pero que todo converge en el OSABI de Global. Ahí tenemos toda la información. Vale, os he puesto las llamadas que hemos recibido desde el 2015, porque en el 2010, como empezamos con pilotajes y así, no era muy representativo. Como veis, vamos creciendo en llamadas recibidas y esto es porque empezamos con el horario de 24 horas en el 2011-2012, pero luego también, poco a poco, como todo cuando se empieza, no eres muy conocida, pero en el momento que a la gente le resolves los problemas, te vas haciendo conocida y la gente te va utilizando, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, pues ya el año pasado recibimos más de 192.000 llamadas. Y luego, de las llamadas de seguimiento a pacientes crónicos, del 100% de la actividad que hacemos las enfermeras, pues casi el 15% es de seguimiento a pacientes crónicos. A mí, todavía, de seguimiento a pacientes crónicos me parece que tenemos que crecer un poquito más. No sé, me parece, pero bueno, poco a poco. Lo de la teleasistencia, bueno, pues os pongo aquí un pantallazo. Ese es el botón rojo que os comentaba, que bueno, se lo pueden poner al cuello o en la muñeca. Y bueno, la verdad es que a la gente mayor que vive sola les da un montón de tranquilidad. A nosotras también, porque si ellas no pueden contestar, hay un altavoz también, pues que se les puede ir por toda la casa si ellas no se pueden acercar a coger el teléfono. Y la verdad es que cuando empezamos en el 2010, había como 23.000 usuarios de teleasistencia en el País Vasco. El año pasado ya estábamos por los 54.000. Y eso nos tiene que hacer reflexionar sobre el tipo de sociedad que somos y sobre el tipo de sociedad que vamos a ser y qué necesidades sanitarias vamos a tener en un futuro no muy lejano. El hecho de que en 10 años hayamos casi duplicado el servicio de personas mayores de 65 años en el servicio de teleasistencia, a los sanitarios nos tiene que, bueno, o a los gestores nos tiene que hacer reflexionar y pensar un poco que quizás hay que darle una vuelta a cómo estamos enfocando la atención sanitaria en estos momentos. Que bueno, aquí en ello estamos, ¿eh? Bueno, luego también colaboramos en programas de salud. Al estar las 24 horas, pues bueno, nos da bastante margen de maniobra, pues con muchos temas que, bueno, que ahora están un poco con el tema del confinamiento, que parece que se han parado un poco, pero ahora con el desconfinamiento, pues vuelven otra vez a emerger. Que son, pues como el tema de los menores y alcohol, que es un programa en el que estamos también metidas pues con el tema del consejo, con el tema del seguimiento, trabajando codo con codo con pediatría. Somos también el teléfono de referencia de adicciones, esto lo trabajamos con el departamento de salud, pues todo el tema de drogodependencias y, bueno, pues también el tema de alcohol, tabaco, etc. Y también colaboramos con el departamento en la elaboración de fichas de información un poco general para la ciudadanía. Son fichas, no, del programa de salud, nada, pues eso, temas que durante el confinamiento no habían salido y están volviendo a emerger. El tema de los menores y alcohol, pues ayer o antes de ayer tuvimos que ir a un pueblo aquí en el País Vasco, pues atender tres comas etílicos en menores. El tema de que somos el teléfono de referencia de adicciones, de tema de drogodependencias, de tabaco, de ludopatías, que ahora también se está viendo mucho tema de adicciones en el juego en jóvenes. Y luego un tema que a mí me parece interesante y esto, por ejemplo, los australianos nos pidieron permiso para traducirlo al inglés y para utilizar, son las fichas que llamamos iBotica. Estas fichas están en Google, se pueden descargar, están en PDF, tienen un formato así un poco agradable y son fichas de información medicamentosa o acerca de cuidados para la ciudadanía. Son muy generales, pero bueno, es como un poco de educación sanitaria, un poco de, pues yo qué sé, tema de lombrices, tema de paracetamoles en niños, ibuprofenos, la píldora anticonceptiva, bueno, un poco así, son agradables y están en internet, son gratuitas y se pueden descargar y las vamos trabajando poco a poco. Ahora, durante una temporada con el confinamiento no hemos podido, pero estamos otra vez retomando la elaboración de las fichas. Bueno, luego también, al ser un servicio que somos un poco aséptico, no conocemos a los pacientes, estamos aquí en emergencias y bueno, pues somos un buen equipo de enfermería para colaborar en proyectos de investigación porque no tenemos mucho sesgo. Entonces, bueno, estamos colaborando y hemos también colaborado en la estrategia de prevención del suicidio. Aquí hemos colaborado con la policía vasca también en el tema de la detección y el tema de prevención de puntos negros. Estamos trabajando con la universidad, con educación, con diputaciones, con asociaciones de, lo llaman asociaciones de supervivientes, pues familiares que han perdido allegados porque se han quitado la vida y bueno, pues estamos intentando sacar esta estrategia que nos está costando mucho, pero que es importante que salga porque el tema del suicidio es, aquí en el país vasco, se suicida más gente de la que se muere de cáncer o por un accidente de tráfico y gente muy joven y es un tema que nos lleva mucho tiempo preocupando. Otro proyecto también europeo en el que hemos colaborado, también está relacionado con la salud mental, es el tema de Mastermind. Este consistía en una especie de curso online de tipo Salusplay en el que una persona que ha sido diagnosticada de una depresión leve o moderada, pues tiene que realizar seis módulos educativos de cómo afrontar la depresión y cómo reconocer esos signos y síntomas para pedir ayuda. Y la verdad es que fue un proyecto muy bonito, pero con todo este tema del coronavirus se quedó ahí y yo espero retomarlo porque, bueno, son vídeos muy cortos, son vídeos muy agradables de ver, además son actores vascos conocidos que, bueno, y la gente lo estaba cogiendo bastante bien. El otro proyecto es el de la telemonitorización de insuficiencia cardíaca que se llamaba United for Health y de ese ha salido ya el proyecto corporativo de telemonitorización de insuficiencia cardíaca y luego, bueno, hemos colaborado también, o ahora estamos colaborando en proyectos de seguimiento de calidad de vida en personas que han tenido un nistus, en personas que han sufrido un cáncer de próstata, vamos a hacer estudios también de calidad de vida en personas que han sufrido un cáncer de mama. Bueno, pues estamos un poco ahora en la fase de estudio de la calidad de vida de las personas pues que tienen alguna patología o que han sufrido alguna patología. En este me vais a permitir que me extienda un poco porque yo, para mí el tema de la atención paliativa desde que llegué aquí al Consejo Sanitario de Emergencias ha sido, bueno, casi, casi para mí, no sé, un reto personal y necesitaba que esto funcionara y necesitaba ayudar a la gente que estaba en situación paliativa. Todo esto surge porque, bueno, la gente no decide cuándo se muere. Entonces, pues bueno, durante el horario de sus equipos de referencia estaban muy bien atendidos, pero fuera de los horarios de los equipos de referencia, que, bueno, pues que no están todo el día, pues dependía un poco de quién atendiera esa llamada, ¿no? Y luego encima, en aquellos tiempos, la comunicación informática, cuando empezamos nosotras aquí, la comunicación informática todavía no era muy fluida. Sigue sin serlo, ¿eh? Pero bueno, ahora por lo menos la aplicación informática de emergencias y la aplicación informática de los aquedechas empiezan a hablar. Pero bueno, todo esto empezó, pues porque, bueno, yo vengo de atención primaria. Mis últimos años, antes de entrar al consejo, eran de atención primaria. Yo estaba muy involucrada con la atención a los pacientes paliativos y cuando llegué aquí, pues había cosas que no me parecía que lo estuviéramos haciendo del todo bien y creía que podíamos aprovechar el papel de la enfermería para poder ayudar, pues bueno, a estas personas en esa situación paliativa, ¿no? Se establecieron grupos de trabajo y, bueno, después de muchas discusiones, muchas reuniones y mucho de todo, salieron dos conclusiones importantes. La primera es que las personas o los familiares que están padeciendo una situación paliativa necesitaban ser atendidos por una voz humana y, por parte de los profesionales, necesitaban que se garantizara la continuidad asistencial. Que daba igual a dónde llamar a esa persona, que daba igual qué perfil profesional atendiera, que daba igual en qué municipio residiera, que teníamos que garantizar la continuidad asistencial y que todos los pacientes fueran atendidos como se había acordado que tenían que ser atendidos. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, pues también con muchas dificultades, al final decidimos establecer una línea telefónica prioritaria, que esa llamada de teléfono entrara directamente al equipo de enfermería de Consejo Sanitario y, además, que si había un momento puntual que todas las enfermeras de Consejo Sanitario estábamos ocupadas, esa llamada salta al centro coordinador de emergencias que corresponde. Si la persona es de Vizcaya, salta al centro coordinador de emergencias de Vizcaya. Si la persona es de Guipúzcoa, salta al centro coordinador de emergencias de Guipúzcoa. Y si es de Álava, salta al centro coordinador de emergencias de Álava. Primero las enfermeras de Consejo Sanitario, pero queremos garantizar que en el 100% de esas llamadas les atienda esa voz humana que la ciudadanía demandaba. Y lo hicimos así, con esta línea prioritaria le llamamos, una línea telefónica prioritaria. Para nosotros también este Z515 es súper importante porque esto es lo que identifica a esa persona que nos llama como persona en situación paliativa. En situación paliativa de últimos días o en situación paliativa de una situación de inestabilidad. Pero no es para un paciente que le han puesto el código paliativo y que tiene una esperanza de vida todavía de 5 años. No, es para pacientes en situaciones complejas. Os pongo también el pantallazo porque esa línea prioritaria, también al pasar directamente a las enfermeras de Consejo Sanitario, como ya veis que hacemos muchas cosas, el display del teléfono, la pantalla del teléfono, lo que hace es avisarnos de que se trata de un paciente paliativo. Y además nos dice de qué provincia es. Ahí al final que pone G, nos dice que este comunicante es de Guipúzcoa. Con lo cual, la enfermera que le va a atender ya automáticamente ya sabe que tiene que atender a un paciente paliativo. Y ya la cosa cambia. Ya sabemos cómo tenemos que trabajar, dónde tenemos que mirar la información que necesitamos. Y sobre todo, pues bueno, te ayuda un poco a ponerte en situación. Ya sabes que es un paciente paliativo y que no se trata de un Consejo Sanitario por un tema de vacunaciones. Eso es importante porque cuando trabajas ocho horas o siete horas al teléfono y lo mismo te entra un dolor torácico que una duda de apiretal, pues bueno, pues al final necesitas también situarte un poco en qué tipo de llamada vas a recibir. Bueno, esto es para que veáis un poco cómo nos avisa la herramienta informática de emergencias, que este paciente que está utilizando el teléfono específico y que tiene ese Z515, ese código, que eso es súper importante, que lo pongan sus equipos de referencia, porque eso es lo que hace que ese paciente esté identificado en todos los niveles asistenciales. La atienda quien la atienda ya sabe que es un paciente en situación paliativa. Entonces, la herramienta informática a nosotros, la de emergencias, ya nos avisa que es un alertante especial y cuando le damos al intro ya nos sale que está en el programa de paliativos. Y eso también, pues bueno, nos ayuda también a agilizar bastante la gestión de la llamada. Lo mismo, la información súper importante, porque si los equipos de referencia, que son los que conocen al paciente, los que conocen la situación actual del paciente, los que conocen las circunstancias familiares, los que conocen los acuerdos a los que han llegado con el paciente, los familiares o lo que sea, toda esa información en su horario, pues ellos la tienen en su cabeza, pero es que hay mucha gente que entra fuera de horas y es importante que tengan esa información, sobre todo para respetar y ser consecuente con los acuerdos a los que se ha llegado con el propio paciente, con la familia, para evitar esos duelos que vienen luego a posteriori. ¿Y cómo conseguimos eso? Pues bueno, con el plan individualizado de atención. Esto está en la historia clínica del paciente y es como una foto de la situación actual del paciente. Ahí pone quién tiene que realizar las tareas, cómo, cuándo, dónde, la información que tiene el paciente, si tiene las voluntades anticipadas, firmadas y bueno, un poco las indicaciones que tenemos que seguir todos aquellos profesionales que no somos sus equipos de referencia, que no le conocemos al paciente, pero que necesitamos tener una información de mínimos, pues para no meter la pata y no, yo qué sé, pues por ejemplo, realizar una reanimación cuando el paciente ha dejado claramente que no, o el cuidador o el profesional de referencia dice no reanimable y no hacer maniobras, pues bueno, que no son apropiadas. Y esta foto, este PIA, para nosotros es súper importante porque te da a tiempo real una idea de la situación del paciente. Y esto es un tema que también lo pusimos en marcha y que la verdad nos funciona muy bien y es intentar adelantarnos a las necesidades del paciente del cuidador. Lo llamamos PALSEGUI, en realidad es Paliativo Seguimiento. Esto lo que hacen los equipos de referencia es en unas agendas que tenemos las enfermeras de consejo sanitario, nos asignan una tarea. Bueno, la tarea es una llamada de teléfono en nuestro caso. Entonces, nosotras ya sabemos que a la hora que nos han dado la cita a ese equipo de referencia tenemos que llamar a ese paciente y en la historia clínica nos dejan todo registrado. Y esto, la verdad, funciona muy bien porque te adelantas a la complejidad. Te vas adelantando. Le llamas, valoras la situación y si ves que se está empezando a complejizar le puedes hacer una rellamada o incluso puedes mandar a una enfermera al domicilio pues para que le ponga una dosis de rescate si la tiene pautada o un médico a domicilio pero la idea es que si el paciente no quiere ir al hospital, intentar mantenerla en casa pero en unas condiciones lo más aceptables posibles. Y esta, la verdad, es que nos funciona bastante bien. Las llamadas programadas. Ellos también saben que les vamos a llamar, qué tipo de preguntas les vamos a hacer, el equipo de referencia ya les ha informado. Cuando necesitas movilizar un recurso, no es el recurso más avanzado sino con un recurso, pues bueno, un poco más conservador lo puedes solucionar. Les volvemos a rellamar al día siguiente. A mí esta llamada programada me parece que da muy buenos resultados. Bueno, esta es una diapositiva que pongo siempre, que hablo de paliativos, pues porque solo nos morimos un día y hay que intentar que nos muramos de la mejor manera posible y más en estos tiempos que nos ha tocado y que nos toca vivir. Y ahora, bueno, ya veis que en realidad el Consejo Sanitario ha estado adaptado a todo el tema del coronavirus desde hace 10 años porque siempre toda nuestra atención ha sido no presencial. ¿Qué nos ha pasado con el coronavirus? Bueno, pues que nos hemos tenido que adaptar un poco más y un poco más rápidamente. ¿Por qué? Nosotras siempre somos el teléfono de referencia ante cualquier tema de salud pública que sale. Pues yo qué sé, si sale un brote de legionela, si sale un brote de tuberculosis, si hay una noticia en prensa que dice que el omeprazol está relacionado con el Alzheimer. Cualquier tema de salud pública siempre somos el teléfono de referencia porque estamos las 24 horas, ¿no? ¿Qué nos pasó con el coronavirus? Bueno, pues que éramos el teléfono de referencia del coronavirus. ¿Pero qué pasó? Pues que el teléfono de referencia, este 900, se colapsó. ¿Por qué? Porque en momentos de pico llegamos a recibir hasta 10.000 llamadas diarias. 10.000 llamadas diarias no hay sistema telefónico ni sistema informático y mucho menos personas humanas que lo puedan soportar. Y eso que en una semana duplicamos el número de profesionales de enfermería y llegamos hasta triplicar los puestos de consejo sanitario con toda la tecnología informática que suponía. Pero no llegábamos. No llegábamos y tuvimos que poner en marcha, que eso fue un poquito más despacio, un pool de profesionales administrativos que nos ayudaban a limpiar un poco todas esas llamadas que nos entraban que eran más informativas que sanitarias. Y eso la verdad es que nos dio muy, muy buen resultado. Y además, en ese impas también dimos tiempo a la atención primaria que se reorganizara y que dejara todas las consultas presenciales y las fuera pasando a las consultas telefónicas y además fueran elaborando sus procedimientos de actuación con la entrada limpia, la entrada sucia, etcétera, etcétera. A la vez también fuimos trabajando de una manera ágil porque los protocolos igual se actualizaban el domingo a la tarde y entonces tuvimos que estar constantemente colaborando con los servicios de epidemiología, adaptándonos de una manera inmediata porque éramos las que estábamos siempre a todas las nuevas realidades, nuevos protocolos de los centros de salud, de los PAS, cambios de hospitales, horarios, bueno, toda la información nosotras la teníamos que tener al día de todos los centros de salud porque el hecho de derivar a alguien, pues yo qué sé, a un niño, cuando pediatría iba a un hospital, el derecho de derivarle a otro podía suponer complicaciones en la atención a ese niño y retrasos. Entonces, nos tuvimos que adaptar, no solo en consejo sanitario, sino también en emergencias, los centros coordinadores, tuvimos que hacer una adaptación súper rápida. ¿Y qué nos pasaba también? Bueno, pues que veía, pensamos que de todas las llamadas que atendíamos, que bueno, ha habido días que hemos llegado a atender hasta más de casi mil llamadas de ciudadanos, muchas de ellas tenían un alto contenido emocional. Las llamadas con mucho contenido emocional suponen mucho tiempo de inversión de enfermería al teléfono porque tienes que bajar ese nivel de ansiedad. y mucha de la gente que nos llamaba no estaban preocupados por ellos, estaban preocupados por no contagiar a sus familiares, a sus hijos, a sus maridos, a sus parejas, a sus padres mayores. O sea, tuvimos que aprender a gestionar el miedo de la ciudadanía. Bueno, y no solo el miedo de la ciudadanía, nuestro propio miedo. Bueno, ahí, bueno, como tenemos mucha relación con la red de salud mental de aquí del País Vasco, con el tema del suicidio, nos juntamos los del grupo del suicidio y decidimos elaborar circuitos de atención emocional rápidos, ligeros, inmediatos. Y elaboramos dos circuitos, uno para profesionales sanitarios, bueno, y no sanitarios, celadores, auxiliares administrativos, uno para profesionales y otro para pacientes y familiares. Y la verdad es que ha tenido muy buena acogida. No lo hemos tenido que utilizar tanto como pensábamos, gracias a Dios, pero sí que es cierto que la gente que lo ha utilizado ha tenido muy buena acogida. Y bueno, y luego ya en la fase de desescalada, bueno, una vez ya hemos pasado este tsunami sanitario que nos ha tocado padecer a todos, pues bueno, ahora estamos con la fase de estudios de serología, seroprevalencia, cribados. Hemos empezado, empezamos el 22 de abril a llamar a 4.147 pacientes que habían sido diagnosticados de sospecha de coronavirus, pero no se les había hecho ninguna prueba serológica, ni PCR, ni nada. Y entonces les recuperamos de la base de datos y les llamamos para ofrecerles a hacer un test de anticuerpos, una extracción sanguínea y mirar a ver si tenían anticuerpos de coronavirus. Una vez terminamos la fase 1, hemos empezado con la fase 2, que son el doble de pacientes. Llevamos un mes con esta fase 2 y aquí lo que hacemos es llamar a pacientes que han tenido el diagnóstico de fiebre. Y si tienen el diagnóstico de fiebre, están asintomáticos, les ofrecemos hacerse la prueba para ver si tienen anticuerpos o si han pasado los anticuerpos. Los resultados de la fase 1, bueno, pues nos ha salido que un 33% de las personas que han sido diagnosticadas de sospecha de coronavirus y a los que no se les realizó ningún tipo de prueba en su momento, el 33% tienen anticuerpos positivos. Bueno, yo esperaba que sería alguno más, pero bueno, no está mal, no está mal. Y yo creo que esto es un poco lo que os quería contar así en 20 minutos, así de una manera un poco resumida y bueno, y muchas gracias a todos. Genial, Raquel. Gracias. Yo de verdad no aplaudo, bueno, no aplaudo no, voy a aplaudir porque yo me estoy quedando alucinado. Deja si quieres compartir la pantalla, eso es así, no es mejor, perfecto. Y yo me estoy quedando alucinado verdaderamente de todo lo que se hace desde el Consejo Sanitario. Fíjate que... Enfermería. Enfermería, eso es. O sea, que estamos hablando solo de enfermería. Y eso que me habías pasado la presentación, la había revisado, la había visto, pero claro, no es lo mismo ver la presentación que después cuando me lo cuentas, ¿no? Sí. Es una barbaridad. O sea, me parece que es una labor súper potente y además en muchos frentes porque, claro, siempre te quedas un poco con la parte de la emergencia, ¿no? Pero es la emergencia, la parte ya del paciente pluripatológico, el seguimiento, después la parte, por supuesto, yo, bueno, el tema de las... No sé si en otras comunidades también, la medallita roja famosa del botón del... Bueno, no entonces del pánico, pero... Sí, pero casi, sí, sí. Yo he visto que por familiares cercanos que verdaderamente les da una seguridad tremenda y tanto al paciente, al ciudadano, como a la familia, ¿no? El hecho de tener ese control, digamos. Sí. Es que fíjate, fíjate, justo, las llamadas de emergencia son las que menos... Parece paradójico, ¿eh? Igual suena un poco raro lo que voy a decir, pero entendedme en el contexto. Las llamadas de emergencia son las que menos problemas nos dan porque a mí me entra un dolor torácico, activo el protocolo de emergencia, que es o paso al médico coordinador de emergencias y él decide o envío el soporte vital avanzado con médico y enfermera. Esa no me va a dar más problemas. ¿Cuál me da problemas? Pues esas personas mayores que, sobre todo esas que te dicen que se encuentran mal, que están larris, que les duele todo y no les duele nada... Esas son las que... Que son las habituales, las que recibimos más habitualmente en nosotras y en emergencias, ¿eh? Bueno, bueno, madre mía. Bueno, yo tengo un montón de preguntas, pero voy a dejar... No voy a ser egoísta y voy a dejar a los participantes que ya hay unas cuentas. Ya hay por aquí 10, algunas un poco repetidas, 11, madre mía. Y, bueno, al final comentaros que hemos estado... Pues al final estamos ahora mismo unas 120, 121 personas conectadas. Con lo cual, bueno, exitazo total. Bueno, la primera que me he preguntado porque comentaba Gemma Menchen era el tema del seguimiento psicológico. Pues si se hace un seguimiento psicológico... Yo creo que, bueno, a medias ya lo he sigo contando con la parte del seguimiento tanto de paliativos como no de paliativos, como la parte del COVID, ¿no? Que la gente llamaba por la preocupación. Sí. También me preguntaban, por otro lado, si llamamos profesionales sanitarios. Sí. Un poco con esa angustia del contagio a familiares, ¿no? Sí. Pero os lo cuento porque a nosotros aquí en la oficina ayer, una compañera de Madrid, pues hablando de un curso que hemos hecho sobre el coronavirus y ya hablando un poquito con ella, nos comentaba un poco pues esa situación de la angustia de contagiar y sobre todo amenazas del aislamiento propio autoinfligido para no contagiar a familiarias. Sí, sí. Bueno, nosotras, seguimiento psicológico como tal, no. Sí que hacemos atención psicológica, pero porque te entra la llamada y hay que atenderla, lógicamente. Pero el seguimiento no porque no somos expertas en salud mental. Entonces, sí que tenemos algoritmos de decisión que nos ayudan a decidir si la llamada es emergente o no y sí que le dedicamos tiempo al desahogo emocional. Pero el seguimiento psicológico no lo podemos hacer porque no somos expertas en salud mental. Lo que sí que podemos hacer es, esto es patológico, esto no lo es, esto necesita ir a atención primaria, esto puedo llamarle yo mañana a ver qué tal se encuentra o esto ya necesita derivación a psiquiatría. Eso sí, eso sí tenemos algoritmos de decisión. Pero el seguimiento psicológico no porque ya exige un nivel mucho más avanzado del que nosotras tenemos como enfermeras. Claro. Y respecto a las llamadas de los profesionales, hemos tenido muchas, muchas de profesionales sanitarios, sobre todo cuando empezó el brote en Vitoria, en Álava, cuando empezó el brote en el hospital de Chagorrichu, tuvimos muchas llamadas, pero porque todavía no teníamos elaborado el programa de apoyo de salud mental. Estábamos elaborándolo todavía que, que bueno, nos costó ahí arrancar un poco más porque estábamos con otros frentes y entonces ese costó un poquito más arrancar, pero sí que los profesionales de enfermería, pues bueno, la verdad es que les decías, bueno, yo también soy enfermero, cuéntame un poco qué te pasa y la gente lo que necesitaba era desahogarse, a veces llorar, porque yo creo que hemos llorado todos mucho, hemos dejado muchas horas de sueño en la cuneta y yo creo que lo que necesitábamos también era que alguien, quien fuera, te tranquilizara un poco y eso, bueno, pues entre los propios profesionales de enfermería o incluso médicos también nos han llamado, ay, sos enfermero, bueno, yo te cuento y nos contaban y sí, porque, bueno, esto es como, pues como cuando te encuentras a un desconocido en la escalera y de repente te das cuenta que le estás contando toda tu vida y que te sirve de desahogo emocional, pues esto ha sido un poco así. A mí la verdad es que se me estaban poniendo, bueno, se me ponen los pelos de punta, ¿eh? Yo no sé, pero los ojillos te ponen un poco así porque al final, en fin, estás tratando eso con compañeros que efectivamente te están, bueno, se están desahogando contigo y ayer nos pasó un poquito eso en la oficina, ¿no? se desahogaban porque el contacto que tienes con los compañeros de trabajo y después lo que puedo hacer a través de telefónico, ¿no? Sí. Oye, me comentaba María Bernárdez, Bernárdez, creo que es Bernárdez, efectivamente, si este programa se hace en otras comunidades, bueno, aprovecho para decirte que creo que es el programa decano de teleasistencia en España, me parece, ¿no? En cuanto a los servicios de salud, por lo menos, a nivel, a nivel de, de estado. Bueno, aquí han venido de bastantes sistemas sanitarios a ver un poco cómo lo teníamos organizado, así, pues, por ejemplo, de zonas cercanas, pues, por ejemplo, vinieron los navarros, han venido en un par de ocasiones, han venido las enfermeras de Consejo Sanitario de La Rioja a rotar con nosotras cuando pusieron en marcha su servicio, de Cantabria, también han venido, pero, bueno, han tenido un problema con la historia informática y, bueno, cada comunidad al final, porque aquí en el País Vasco, pues, bueno, protestamos por todo, pero tenemos muchos recursos y, bueno, y tenemos la historia clínica informatizada, la tenemos un poco avanzada y, bueno, cada comunidad que ha venido aquí a ver cómo lo teníamos montado y, bueno, pues, también, pues han tenido que disponer de unos recursos igual más limitados que los que teníamos aquí, que, claro, bueno, nosotras no empezamos así tampoco, y, bueno, lo han ido adaptando un poco a sus realidades y sé que los cántabros también han montado algo parecido porque nos llamaron para pedirnos los protocolos, los riojanos, hace poco he estado con ellos en videoconferencia refrescando un poco cómo podían hacerlo y me han dicho que eso, que en cuanto lo pongan en marcha, si el COVID nos lo permite que me lo van a enseñar, los navarros sí que hace también unos años lo pusieron en marcha, bueno, han venido, pues bueno, han venido gente de Chile, de Colombia, Escocia, Suecia, Argentina, no sé, ha venido, no sé, ha venido tanta gente a vernos así como lo tenemos montado, pero, fuera parte de los temas informáticos, fuera parte de los tecnicismos, yo, sobre todo, quiero remarcar el papel de la enfermería, yo creo que el Consejo Sanitario, hemos tenido muchas reticencias, mucha gente decía que hacen esas al teléfono, esas enfermeruchas, decían, muchos médicos, la propia enfermería, las propias enfermeras somos el principal enemigo de la enfermería, pero, el Consejo Sanitario nuestro, el de, el de Osaki, es lo que es, porque las enfermeras que han, que han trabajado aquí desde el principio se lo han creído, se lo han creído y han trabajado, han peleado, se han adaptado, se han adaptado, nunca, nunca me han dicho esto yo no lo hago, o sea, cada cosa que les decía, jo, hay que intentarlo, siempre me han dicho que sí y con muchísimo esfuerzo y lo han creado ellas, el Consejo Sanitario es lo que es, gracias a las profesionales de enfermería que han estado conmigo aguantándome estos 10 años y somos las, somos las propias enfermeras las que nos tenemos que creer que podemos hacer un montón de cosas sin tener a un profesional médico al lado que nos esté supervisando lo que hacemos, yo, jo, creo que nos lo tenemos que creer y que además en estos momentos que por ejemplo aquí en el País Vasco tenemos un gran déficit de medicina, creo que la debilidad de la medicina es la fortaleza de la enfermería y que debemos aprovecharlo, pero que nos lo tenemos que creer. Guau, ya yo creo que estas frases para marcarlas y ponerlas ahí y la verdad es que sí, coincido contigo porque fíjate todo lo que habéis conseguido y yo creo que todo lo que está por conseguir, comentaba a Chema Cepeda también una pregunta que tenía yo apuntada a Chema, a Chema, pero Chema ya se me ha oído 20 veces. Pues sí, pero claro, yo también tenía apuntada la pregunta que ya un poco en referencia también hacia el futuro, ¿no? Estamos hablando de eso de la consulta telefónica, pero ¿qué pasa con la videoconsulta? Esto que, después de adelantar algo, ¿hay algo preparado por ahí o no? Bueno, a ver, yo creo que hay que apostar por ahí y te digo porque, bueno, mi madre es una de las usuarias de teleasistencia, está estupenda mi madre, pero, bueno, vive sola, tiene 77 años y le hemos puesto la teleasistencia, pero no solo eso, sino que poco antes del COVID le compramos un teléfono móvil con internet y la mujer, pues bueno, pues con sus dificultades ha aprendido a usar el WhatsApp, pero para que veáis lo que son las necesidades que nos vienen dadas, que en el tiempo de COVID los cuatro hijos que tiene, pues cada uno estábamos en un sitio, en un pueblo diferente, no podíamos ir a verla y aprendí a usar la videollamada con 77 años, ¿por qué? Pues porque estaba aburrida y de repente un día empezamos a probar a enredar, oye, también os digo, de los programas de telemonitorización, el del EPOC, estuvimos probando una aplicación informática que nos permitía ver al paciente, estuvimos un par de años, se llamaba Tequi, no sé si habrá vídeos en YouTube todavía y usaba, es que yo para las cosas técnicas soy un poco así, pero bueno, estas cosas de la Wii que te va haciendo así, esa Wii que te va indicando los movimientos a los niños para jugar y eso, bueno, pues esa tecnología de la detección de movimientos se utilizaba para la rehabilitación respiratoria, entonces, el muñeco que tenías en la tele te detectaba el movimiento y te decía si lo estabas haciendo bien o mal, pero ¿qué pasaba? Que como esa telemonitorización con vídeo iba a través de un ordenador de Osaquidecha, la red de Osaquidecha para garantizar con la ley de protección de datos y todo, pues salía terriblemente caro, pero si se consigue en algún momento abaratar eso, es el futuro, es el futuro. Yo creo que totalmente, de hecho, a mí una de las cosas que me parece como de ya complejas, aunque ya hay sistemas de telemonitorización, como comentabas, es incluso el control de constantes vitales ya de manera telemática y que automáticamente esos datos pasen a la historia clínica de manera automática y que tú, como en este caso, como una enfermera que llama a una persona, tengas en todo momento controlada a la persona, incluso un amigo enfermero de trabajo, un artículo ya de trabajadores que estaban telemonitorizados con un reloj porque trabajaban en puestos aislados y en caso de que sufrisen una parada cardíaca o que el reloj detectase que había una normalidad en su ritmo cardíaco, automáticamente avisaba al servicio de prevención de la empresa donde el enfermero o la enfermera se desplazaba. Sí, pero por ejemplo los de Seguritas Direct, estos de las alarmas antirrobos también tienen una aplicación que si tú estás con un dolor torácico también pulsas y te localizan y te van indicando un poco los pasos, pero luego también tenemos un proyecto también de marca pasos, de monitorización de marca pasos que lo ideal sería pues que si en algún momento determinado alguien que no tiene experiencia pues tiene que hacer algún tipo de maniobra pues que la propia máquina le vaya dando las indicaciones hasta que lleguen los equipos sanitarios, se está trabajando también en proyectos que pueden detectar el nivel de Chema, qué majo, el nivel de depresión por el tono de voz, por los cambios en la modulación de la voz, pero es que va mucho más rápida la tecnología privada va mucho más rápida que lo que los sistemas sanitarios y luego siempre está pues bueno, pues la implantación, hay que asegurar que bueno, pues que es efectiva con el telepoc tuvimos que demostrar que era efectivo porque claro, hay que darles una tablet, el podómetro, el pulsiómetro y entonces bueno, había que demostrar que se evitaban reingresos y así ha sido, dos tercios de las personas ya no reingresan, pero bueno, las cosas hay que ir demostrando poco a poco, pero yo creo que hay que ir por la tecnología, hay que intentar que la gente también, pues bueno, se vaya también poco a poco responsabilizando de su salud también y bueno. Es que aquí las enfermeras que estéis trabajando del Consejo Sanitario, desde el punto de vista de investigación, tenéis, podéis tener ahí datos para sacar y extraer y hacer un montón de estudios, es que es una una gozada, una gozada. Oye, me da un par de preguntillas que se nos está, bueno, ya llevamos una hora, que se me ha pasado volando. ¿Ha pasado? Sí. Nada, por ejemplo, comenta, bueno, antes de que se me olvide, Ana Ayub de Cataluña, no sé exactamente de dónde, dice que la Generalitat de Cataluña quiere montar un servicio parecido de cara al próximo año, o bueno, para el SEM en mayores, para los servicios de emergencias en mayores. Bueno, un poco como dato. A los catalanes les hemos copiado algo, ¿eh? El tema del suicidio vino una enfermera catalana a darnos la formación del seguimiento telefónico a pacientes en el proyecto del suicidio. Tiene una enfermera de Cataluña. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Y, bueno, comentaba el INET Adanay, dice que cómo os integráis con las enfermeras comunitarias para garantizar la contabilidad de los cuidados. Y, por supuesto, bueno, te da las gracias, ¿eh? Te dice excelente trabajo, el que hacéis, muchas gracias por compartirlo con nosotros. Gracias. No, pues la verdad es que tenemos súper buena relación con ellos porque, además, mucha parte del equipo de enfermería que empezamos aquí veníamos de primaria. Entonces, a ver, es que no me da tiempo a todo, pero la filosofía del servicio cuando comenzamos no tiene nada que ver con lo que somos ahora porque las propias necesidades y las propias carencias del sistema sanitario nos ha ido llevando un poco a lo que somos ahora, ¿eh? Entonces, por ejemplo, el tema del paliativo surgió porque yo estaba trabajando un fin de semana, una médico con la que yo hacía paliativos en primaria estaba trabajando, tenía un paciente paliativo, llegaba el fin de semana y no sabía qué hacer con él. Y como yo conocía a ese señor, me llamó, oye, ¿cómo trabajas este fin de semana? Pues estoy de tardes. Oye, ¿te importa llamar a Iñaki? Y digo, hombre, por favor, no teníamos nada de trabajo, encantada la vida de hablar con Iñaki. Y entonces, empezó así y así me salió al siguiente, oye, ¿llamas a Iñaki? Venga, va. Y empezamos un poco así, de repente un día me llama un médico y me dice que por qué mi amiga Belén sí y él no. Y digo, hombre, pues estamos aquí, pues claro que sí, dime a quién hay que llamar. Y luego poco a poco empezamos, paliativos, este con el azúcar, este que ha empezado con la insulina, este que está un poquito kilicolo, que no se aclara con el antibiótico. Y poco a poco empezamos así y como yo tenía, bueno, yo y parte del equipo de enfermería que estábamos en esos momentos, manejábamos muy bien la herramienta informática de atención primaria, pues lo hicimos todo a través de agendas. Y luego empezaron a llamarnos las enfermeras, oye, que me han dicho que hacéis esto, pues yo también lo voy a hacer. Y empezamos así, de una manera un poco, pues bueno, natural, natural, pues un poco por las necesidades de los propios profesionales y luego, pues, perdonadme la expresión, pero culo veo, culo quiero, y vinieron todos los de primaria. Y con las enfermeras de comunitaria, no solo las enfermeras de comunitaria de primaria, sino también las enfermeras referentes del paciente pluripatológico, la relación es muy buena, porque en realidad el Consejo Sanitario no tiene esa filosofía de ser referente de pacientes, no somos referente de pacientes, nosotras somos un servicio que estamos las 24 horas del día para que cualquiera que nos necesite, profesional sanitario o paciente o familiar, pues que pueda acceder a nosotras. Entonces, esa invasión de me están quitando mis pacientes y esas cosas la gente no la percibe, porque no la tenemos. Entonces, la relación con primaria es muy buena y con la enfermería es muy fluida, pero yo también creo, no sé si hay muchas enfermeras de primaria y igual ya me silencian y se salen del chat, pero la enfermería de primaria tiene que afianzarse, tiene que creerse todo lo que pueda hacer, lo buenas que son las enfermeras de primaria, que son la referencia para los pacientes, para los familiares, que son la enfermería más cercana que tiene un paciente y un familiar y que tienen una labor impresionante y que sigan por ahí, que avancen por ahí. La primaria es la referencia, la primaria es el pilar fundamental de una buena atención sanitaria. Eso, luego consejos sanitarios fin de semana, pero la primaria es el pilar, me parece, bueno, súper importante. primaria es el pilar. El resto, colaboradores. Yo coincido contigo en este caso plenamente porque yo creo que es así, desde la primaria ya, si al final hay una primaria buena, eso se acaba rotando. Y yo creo que realmente cada vez más las enfermeras de atención primaria están creciendo muchísimo. Yo con compañeras del equipo de Selfplay que hablo y la verdad es que las posibilidades además es algo muy bueno lo que, fíjate, de Iñaki, de un problema se genera toda una metodología y una manera de trabajar y un nuevo servicio. Entonces, eso me parece brutal. Todo tiene que partir de una necesidad evidente y esa necesidad una vez que se ha puesto en marcha, se ha, digamos, ya testeado, ya se ve que no solamente es la necesidad de Iñaki, sino de las personas que hay muchos Iñakis. Eso, hay muchos Iñakis. Y ya la última, que es que además preguntaba José Molares si tiene relación con Iñaki. Claro, ¿tú cómo sabes que Iñaki? ¿Cómo le identificas? Porque le tengo citado, tengo su historia clínica, le tengo agendado, entonces yo ya sé que voy a llamar a Iñaki y que es un paciente y además los tenemos, los actos de la agenda van codificados por paciente paliativo o por paciente pluripatológico o paciente telepox, insuficiencia cardíaca, yo ya sé que es Iñaki y es telepox, sé que es Iñaki y es paliativo, sí. No te llamáis a teléfono móvil que está identificado con una persona que no, hombre, siempre le puedo coger a otra persona, pero bueno, es raro que... Sí, pero bueno, no os lo he dicho, pero aquí se graban todas las conversaciones, entonces claro, oye, soy Raquel del Consejo Sanitario, eso también es importante, decir siempre el nombre, si eso les da tranquilidad también, pero bueno, les dices, oye, soy Raquel del Consejo Sanitario y me llamaba preguntando por Iñaki, bueno, en mi caso era muy fácil porque Iñaki me conocía y era muy fácil, pero bueno, se graban las conversaciones y se graba el sí, sí, soy Iñaki o soy la mujer de Iñaki o se graba todo, sí, sí. Bueno, pues la verdad es que ha estado genial, gracias, yo de verdad que me he quedado, o sea, alucinado y bueno, los comentarios, ya te pasaré los comentarios tanto de chat como de las preguntas, van muchos en la misma línea y coincido plenamente además con lo que dice Laura León, que no sé si te conocerás, es compañera tuya, qué majos, no paro de leer los comentarios de Chema Cepeda, tienes una gran vida, eres fantástica y yo verdaderamente, ay, qué majos, gracias, verdaderamente, creo que eres una gran líder, yo no te conocía, pero dentro de tu equipo, sin ninguna duda, yo creo que verdaderamente tanto tú como el resto de equipos, si hay algo que es muy sin duda, porque una persona puede ser un gran líder, pero si no tiene un equipo, un buen equipo detrás, ya puedo liderar lo que quiera, pero tengo que tener un buen equipo y tengo la suerte de que durante esos 10 años hay gente que todavía sigue conmigo, que para mí eso es, hay gente que me aguanta desde mis tiempos de primaria, de compañeras, de enfermeras, que se va a jubilar conmigo aquí, pero la líder puede ser muy buena o el líder puede ser muy bueno, pero si no tienes un buen equipo tractor detrás, es difícil conseguir lo que el Consejo Sanitario ha conseguido y eso es por la enfermería, eso es porque la enfermería funciona y lo ha demostrado, y lo ha demostrado. Yo de verdad coincido también en esto contigo porque verdaderamente si yo, la verdad es que presumo mucho también del equipo que tenemos en Salud Play, ahora también va a poder hablar un poco de lo nuestro, la verdad es que todas las enfermeras y enfermeros que están, bueno, son una pasada, empezando por Chema y acabando por todas las personas que además le hemos comentado los que son súper majos, están poniendo los comentarios súper majos. La verdad es que es una gozada y nada, pues muchísimas gracias. Nada, todos vosotros. Como os he comentado a todos los que estáis ahí todavía asistiendo, hemos grabado, mañana haremos una pequeña edición, lo subiremos a redes sociales y os lo miraremos para que lo podáis compartir y volver a revisar y demás. Bueno, simplemente lo he dicho, dar gracias otra vez a todos los colegios de enfermería que dan la posibilidad de poder realizar ese tipo de webinars. Dentro de dos semanitas tendremos un próximo webinar ya os adelanto con Blanca Fernández en las Keti, otra compañía también del equipo, otra gran líder dentro de las enfermeras y bueno, ya os comentaremos exactamente qué fecha es, qué hora es y cómo os podéis inscribir. ¿De acuerdo? Sin más, daros las gracias a todas y a todos y mucha fuerza y hasta el próximo webinar. Gracias, Raquel. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. ¡Gracias, Raquel! ¡Gracias, Raquel! ¡Gracias, Raquel! ¡Gracias, Raquel! ¡Gracias, Raquel! ¡Gracias, Raquel! ¡Gracias, Raquel!